Una recuperación de hondo contenido espiritual. El cura párroco reverendo padre Eugenio Amitrano agradece al señor José Gertzmann, presidente de la distribuidora Procenex, su valiosa contribución para la reapertura de la Basílica del Sagrado Corazón en Barracas, que perderra cuatro años. Su templo, sin tensos trabajos de limpieza y restauración, su antiguo esplendor, realzado por las maravillosas obras de arte que atesora. El tiempo había borrado las creaciones de orfegrería, estatuaria y vitró, que ahora concitan otra vez la admiración de los fieles.